El gobierno de Corea del Sur ha declarado este domingo el luto nacional tras la aglomeración durante la celebración de Halloween en Seúl que ha dejado al menos 154 muertos y 133 heridos. También ha prometido investigar en profundidad las causas del trágico suceso. El país asiático ha amanecido este domingo conmocionado por el accidente ocurrido poco antes de las 10 y media de la noche hora local del sábado en un empinado callejón en una conocida zona de ocio nocturno. Las autoridades tratan de determinar las causas del suceso. Según testigos presenciales, se originó por una acumulación excesiva de gente en un estrecho callejón que conecta la principal avenida del barrio Itaúon Ró con una concurrida zona de bares. Aquí quedaron atrapadas centenares de personas, muchas de las cuales fallecieron por asfixia de entre los miles que se encontraban celebrando Halloween. Imágenes publicadas en redes sociales muestran a un gran número de gente atrapada en el callejón, mientras que algunos testigos han criticado la falta de presencia policial. Muchos de los 154 fallecidos son 20 añeros y de esa cifra provisional casi un centenar son mujeres, según los datos ofrecidos por el departamento de bomberos de Yongshan, que han informado asimismo de que entre los heridos hay 37 en estado grave. Además, el Gobierno de Seúl ha recibido 355 reportes de personas desaparecidas que podrían estar vinculadas al suceso. El callejón donde sucedió la tragedia y las calles aledañas permanecen este domingo acordonados. Y cerca del lugar de los hechos, algunas personas han comenzado a depositar flores y otras ofrendas en recuerdo a las víctimas.